Después de que se hiciera de dominio público la noticia de que el famoso actor Alexis Ayala sufrió un infarto, sus fanáticos en las redes se preguntaron acerca de su estado de salud, pues fuera de que se encuentra en terapia intensiva, no había más información al respecto. El pasado sábado Alexis sufrió un infarto mientras se encontraba de vacaciones en Acapulco con su familia. Tras el ataque cardíaco Alexis fue trasladado de emergencia al hospital, en donde fue atendido y logró ser estabilizado por los médicos y posteriormente llevado a terapia intensiva para comenzar su proceso de recuperación. Después de mucha especulación, Fernanda López, la esposa de Alexis, finalmente habló de lo que sucedió con el actor. Fernanda señaló lo siguiente respecto al ataque cardíaco que sufrió su marido, fue terrible, fueron muchas horas infartándose. Sigue en terapia intensiva y los diagnósticos son día con día, pero va evolucionando bastante bien, confío en que esta semana ya podamos trasladarlo a México. Asimismo, Fernanda brindó a los fanáticos de Alexis una actualización de cómo se encuentra el actor en estos momentos, está estable, animado y evolucionando bastante rápido. Fernanda también explicó con exactitud qué fue lo que ocurrió con el actor, tuvo un infarto del lado derecho del corazón y están estabilizándolo en reposo absoluto para que recupere enzimas, las cuales se elevan mucho cuando hay un problema así y se necesita que éstas se estabilicen. ¡Suscríbete al canal!